Yo Nadie entiende mis problemas como tú Tienes algo que te nace, una virtud Que me arranca el miedo y me hace estar entero Para poderte decir Yo quiero ser un tupil Tú para mí Alguien que mime tu suerte Tú para mí Que se merezca tenerte Tú para mí Tu principio y tu fin Aquel que vibre contigo Tú para mí Que tenga un sexto sentido Tú para mí Que muera por protegerte Tú para mí Tu principio y tu fin Soy Un proyecto inacabado Si no estás Un amante al que le cuesta respirar Soy un imperfecto Soy un imperfecto tan dispuesto Tú para mí Tú para mí Que tenga un sexto sentido Que tenga un sexto sentido Tú para mí Alguien que sea Alguien que mime tu suerte Tú para mí Que se merezca tenerte Tú para mí 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 Tú para mí